A partir del incremento del debate sobre el tema minería y la importancia que siempre tuvo para nosotros y dado el receso que había en carta, nos juntamos Jorge Charrán, David Tutti y yo para ensayar un texto que finalmente quedó en la pluma de ellos dos, pero como yo quedé encajado en el tema estoy acá hablando pero ya le paso el micrófono a ellos. Un poco la preocupación y el enfoque que nosotros pensamos que tenemos que darle un enfoque político que viene de la primera circunstancia que quiero mencionar que es que en gran medida nosotros pensamos y creo que en carta es un poco la expresión de esto, que el kirchnerismo tiene la potencialidad para constituir una nueva república en la Argentina que tiene la potencialidad política para cambiar bases fundamentales de lo que fue la fundación del Estado Nacional que, valga decirlo, entronca un conjunto de problemáticas como son las que estamos, gran parte de las que estamos discutiendo hoy como son la cuestión Malvinas, como es la cuestión de las tierras, tanto en términos de la propiedad campesina y de la estructura oligárquica de la estructura fundiaria de la Argentina la cuestión campesina que tiene que ver con la forma en que fueron masacrados los pueblos originarios problemática también pendiente y grave, porque gran parte de la problemática de la que hablamos hace un rato también está vinculada a conflictos y asesinatos de miembros de pueblos indígenas con lo cual, lo que estábamos planteando en un primer sentido es el carácter y la potencialidad que tiene el kirchnerismo para poner en cuestión y transformar lo que son las bases de la constitución del Estado argentino durante el siglo XIX cuestión a un pendiente que vuelve de manera cíclica a la agenda política argentina y que constituye un conjunto de tragedias que se vienen reproduciendo siempre con sus particularidades históricas y que son verdaderamente, y un poco volviendo a la exposición de Guillermo sobre la reunión con el representante de la UIA a problemas y trabas esenciales en el desarrollo, no solo económico, sino cultural en una noción de nación y de pueblo que profundamente democrático se mira a sí mismo de manera crítica con lo cual nosotros reivindicamos como el lugar desde el cual discutir el problema minero esta cuestión y llevar el debate en este sentido luego hay un conjunto de dimensiones, yo voy a decir dos cuestiones respecto de los temas quizá más económicos o de planteos de desarrollo claramente el modelo de organización minero tiene que ver con esa constitución del Estado Nacional predatorio de los recursos, concentrador de la propiedad de la tierra lo cual es un grave problema para el desarrollo la reforma agraria aunque no esté en la agenda política y que sea un problema estructural hasta hace muy pocas décadas y se puede hablar por ejemplo de censo furtado mencionando que una de las principales restricciones para llevar adelante el desarrollo en América Latina correspondía a la estructura de propiedad de la tierra que liga como una especie de núcleo conductor un conjunto de problemáticas entonces el carácter extractivo, el carácter de la propiedad de la tierra y el carácter y la lógica dependiente con la cual se articuló la economía argentina que valga decirlo articula con el modo de producción inglés a finales del siglo XIX que a principios del siglo XIX había invadido las Islas Malvinas con lo cual si pensamos en grandes problemas nacionales que hoy estamos discutiendo lo que es esos viejos debates de la década del 60 y 70 que no son tan viejos y que habría que retomarlos como es el tema de la dependencia están absolutamente articulados no solo con actores externos sino con la forma en que se ponga instituyendo la estructura social y económica argentina este es un debate que articula minería, tierra, recursos naturales, malvinas, etc. y porque me están tocando el hombro voy a decir lo siguiente el problema minero no puede resolverse menospreciando los reclamos de los pueblos menospreciando los debates respecto de qué tipo de minería requiere no un proceso de inversión un proceso de inversión externo en la Argentina sino qué tipo de minería requiere el pueblo argentino para desarrollarse en un modelo planificado y ajustado a las propias necesidades del modelo de desarrollo que nuestro pueblo decida es decir, aquí hay un problema de soberanía al igual que el problema de Malvinas hay un problema de soberanía respecto de cómo pensamos el uso de nuestros recursos en términos de un desarrollo más equilibrado del conjunto de las regiones porque hay muchas provincias que dependen de la actividad minera pero eso también es una traba de desarrollo ¿por qué? porque como no ha habido otro tipo de actividades independientes dependen de un tipo de actividad destructiva del medio ambiente destructiva de las condiciones de vida de los pueblos y que su razón de ser si pensamos en el orden hoy como fuente de valor si pensamos en el tipo de actividades no están diseñadas de manera tal de estar asociadas a un modelo de desarrollo crecientemente autónomo crecientemente regional y que articule derechos económicos derechos sociales derechos culturales condiciones de vida etcétera 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 dentro de las cuales está la posibilidad de que la nación y el pueblo argentino sea lo suficientemente amplio y en esto quisiera retomar un poco los aspectos que planteaba Horacio en esa nota y creo que es que hay que reivindicar lo que planteaba Aurelio respecto de Horacio y de Galazo tenemos que ser capaces de constituir una idea de nación que albergue en su seno los distintos pueblos que se pueden y deben pensarse argentinos con sus propias características culturales con sus propias formas de vida con sus propias formas de articulación en el medio ambiente es decir, que el capital no nos ordene cómo pensar nuestro territorio y nuestra vida sino que la política democrática articule esta decisión para pensar nuestro propio desarrollo en línea con lo que acaba de plantear Claudio justamente la necesidad de poner énfasis en reformar el marco jurídico en el cual se desarrolla la minería tiene que ver con la tremenda importancia que la minería tiene para la República Argentina acá se ha cometido un desarrollo minero que por cierto es importantísimo se ha multiplicado por tres o por cuatro la participación de la minería en el producto adulto interno la inversión es muy importante y los proyectos de inversión son más importantes aún manifiesta la Secretaría de Minería que estamos en un nivel de inversión próximo a los 7.000 millones de dólares y que se prevé dentro de un plan para dentro de 10 años llevarlo a 25.000 millones si hoy tenemos esta situación de conflicto social imaginémonos lo que será multiplicando por cuatro, por cinco, por seis los niveles de inversión y de actividad el problema que tenemos es que se ha cometido el desarrollo minero sin tocar una sola letra de un marco jurídico que viene desde 1887 y justamente ese es el problema por lo menos en lo que a mí me toca como especialista en el terreno del derecho ambiental ese es uno de los problemas fundamentales decía la Presidenta en su discurso del pasado jueves que mandaba al Congreso proyectos de reforma del Código Civil y del Código de Comercio yo lo celebro esos códigos fueron sancionados en la misma época que el Código Minero el Código Civil en 1870 el Código de Comercio en 1862 son piezas que son parte de la construcción de una constitución del Estado argentino en términos del liberalismo más salvaje del siglo XIX si esos códigos tienen que ser reformados como tienen que serlo también tiene que ser reformado el Código de Minería porque es imposible que con esa pieza construida para justificar la apropiación lleguemos al país de la distribución no se puede no se va a poder pedirle a las empresas que cuiden el medio ambiente cuando tenemos incorporado al Código las reformas del menemismo que garantizaban piedra libre para depredar el ambiente eso tiene que ser cambiado como tampoco es idóneo es eficaz el diseño de gestión del Secretario de Minería Jorge Mayoral que le ha pedido a las provincias que funden empresas públicas para asociarse con las grandes empresas mineras digo esto porque lo quiero señalar esa es una estrategia errada que va a poner a este proyecto en un callejón sin salida imposibilitado de manejar los conflictos sociales que va a traer este incremento de la actividad minera en estas condiciones en La Rioja se ha firmado un convenio con la minera canadiense o Cisco Mining o Cisco Mining perdón en inglés que entre otras cosas si le da a la empresa estatal provincial el 30% supuestamente del valor que saquen pero le pide a cambio que esa empresa estatal provincial le garantice todos los permisos para operar entonces yo pregunto ¿cómo van a hacer para controlar que es el imperativo del Estado si por otro lado tienen firmado un contrato que los obliga a tolerar todo? este diseño va a un callejón sin salida y tiene que ser realizado yo para terminar para no abusar del tiempo les digo hemos elaborado un documento que lo vamos a circular convocamos nuevamente a la Comisión de Ambiente para discutir estas cosas este documento lo vamos a hacer público es un aporte al inicio de la discusión y quiero pasarle la palabra al compañero Jorge Charrán que justamente va a hablar de temas de gestión vamos a hablar después de los dos compañeros pero vamos a tratar de hacerlo pero la verdad que los dos han expresado realmente las bases fundamentales del proyecto digamos y de la redacción que estuvimos trabajando pero yo voy a dedicar al tema gestión que de alguna manera es de lo que más conozco cuando uno trabaja en gestión sabe perfectamente que hay tres temas fundamentales en la mayoría de las gestiones pero en los ambientales seguramente son esenciales planificar trabajar en el contralor y aplicar medidas correctivas y en muchas veces trabajar en la remediación de lo que ha ocurrido esto implica hoy rediscutir claramente el rol del Estado y es de vuelta de alguna manera lo que se ha venido repitiendo en todas las alocuciones anteriores pero yo quiero agregar algo más acá no solamente digamos estamos luchando contra el modelo que implementó el menemismo y que en realidad basa sus orígenes en el golpe del 76 en todos estos temas también es necesario entender que estamos ante una situación concreta después de casi nueve años de modelo estamos ante una posibilidad de generar un salto cualitativo entendiendo claramente que hay situaciones en donde el Estado ahora está en mejores condiciones que en el 2003 y esto tiene implica que hay mayor poder en el Estado y también hay mayor poder en la sociedad civil una sociedad civil que más de una vez ha mirado con recero al Estado si juega o no para ellos o si juega en forma mancomunada con el mercado el mercado siempre es el actor que tiene en claro que es lo que quiere maximizar sus ganancias por algo el Estado tiene que tener en claro estas tres acciones primero planificar estamos ante una situación concreta de un recurso natural que no es renovable por lo tanto es necesario planificar y trabajar planificadamente no significa trabajar parceladamente todo el territorio de la nación ¿es improcedente pensar hoy una empresa al estilo yacimientos metalíferos fiscales? ¿está improcedente plantearse esta posibilidad hoy en día ante esta situación del Estado Nacional y lo que está ocurriendo con las provincias? y si esto supuestamente no fuera posible el Estado puede renunciar a su capacidad clave que primero es planificar para luego controlar nosotros en este momento sabemos exactamente qué es lo que sale del país qué es lo que sale y cuánto sale nos basamos fundamentalmente en declaraciones juradas de aquellos que son los que ganan con este recurso esta situación es absolutamente inaceptable y el Estado no puede renunciar a controlar lo que sale de este país cuánto y cómo y no es solamente oro muy bien pero si hablamos de planificar y si hablamos de controlar y de generar medidas correctivas también tenemos que tener en cuenta que hay un tercer tema que acá está olvidado es quién se hace cargo del pasivo que queda entonces cuando hablamos del pasivo que queda no nos podemos olvidar de la sociedad que está relacionada con ese pasivo acaso estamos considerando en este momento cuáles son las aplicaciones locales regionales y también nacionales lo que decía recién Claudio estamos pensando una política nacional regional pero también atendiendo las necesidades locales y no estoy hablando solamente de las ONG que muchas veces sabemos perfectamente que no son organismos de la sociedad civil sino que son otra cosa hablo concretamente de aquellos actores sociales que se sienten damnificados entonces esos actores sociales que se sienten damnificados no pueden estar fuera de este esquema inclusive hay proyectos hoy en día que se están jugando desde el mismo frente para la victoria analizando concretamente la figura de la participación de la sociedad civil dentro de los procesos de contralor que tiene que generar el Estado estos son pasos que tenemos que dar también desde la gestión y tiene que tener una postura clave amplia entendiendo que acá hay comunidades que ponen en juego sus modelos de vida que tienen en juego modelo de desarrollo y que hay que tener en cuenta acaso alguna vez no hemos escuchado como se queja la Federación de Vinatero de San Juan con respecto a la posibilidad de uso del agua a ver este tipo de cosas se tienen que discutir y esto significa participación en el documento los tres más de una vez nos hemos preguntado si el camino para entender para trabajar el tema minero en la Argentina no puede llegar a utilizar un ejemplo ya conocido por todos nosotros y positivo acaso no se trabajó la ley de medios a través de diferentes foros conociendo y trabajando articuladamente y participando diferentes sectores de la sociedad argentina este es el camino esto es lo que nosotros proponemos teniendo en cuenta que en este caso es imposible dejar de analizar el nuevo rol del Estado en la Argentina y tener en cuenta que para algunos esto es un commodity para nosotros como personas que abogamos por un desarrollo nacional integrado con valor agregado no se puede pensar esto como una simple explotación similar a lo que planteaba el modelo agroexportador de 100 años atrás gracias